Y esta va para todos nuestros hermanos de la Unión Americana Con la sonora de Maricoco ¡Sabor! Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Y una cervecita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Y una cervecita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Y una cervecita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Señora chichita, véndeme chichita Y una cervecita Y goza la cumbia colombiana Sabroso Sabroso Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Y una cervecita Música 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 Música